¡Quick! ¡Ay, reta! ¿No quieres ir? ¿Sí? Bueno, ahorita paso por ti ¡Hola, señora! ¡Señora! ¡Está Quick! ¡Dónde está! ¡Ah, Dios! ¡Eh, Quick! Acabo de ir a tu casa y tu mamá me dijo que no estabas ¿Qué? ¡Cachis! ¡Aquí estoy! A ver, espérame ¿Que vino a volver a buscarme y no me dijiste? No, hijo Nadie ha venido a buscarte ¡Nadie!